Viernes 6 de agosto de 2021, estos noticias S&N. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Vine aquí en Compré. Ineiro, Biviloria, qué honor que nos elija a esta hora del día y finalizando la semana para informarse con nosotros. Gracias a quienes se sintonizan a través de Televisión Canal 9, a quienes lo hacen a través de Televisión Dominicana en el exterior y toda la plataforma digital de noticias S&N. Iniciamos inmediatamente porque sumamente emocionada, dice sentirse la madre de Marilady Paulino, luego de que su hija obtuviera medalla de plata en los 400 metros planos femenino. Al quedar en segundo lugar durante la carrera donde sus familiares y algunos vecinos tuvieron la oportunidad de ver a través de la pantalla la competencia esta mañana. Increíble. Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde la vivienda de la medallista. Adelante, Vladimir, cuéntanos. Gracias. Las emociones permanecen en la comunidad de Don Gregorio, específicamente en la vivienda donde nació Marilady Paulino, quien se alzara con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Su madre, Anatalia, nos ha informado que no ha podido dormir festejando el triunfo de su hija, una joven de 24 años que nació en esta compobrecida comunidad. Anatalia, cuéntanos esa primera llamada luego de que su hija obtuviera el triunfo en esa competición. No, yo lo presencié. No quería presenciarlo porque me daba como algo. Tenía el corazón batiéndome fuerte, pero me sentaron, tuve que verla. Pero muy orgullosa de ella, ese esfuerzo que ella hizo. Eso fue un esfuerzo. Y lograr llegar allá a Tokio. Es un, mire, es un logro. ¿Qué habló con ella luego de que ella obtuviera, que usted viera el triunfo por televisión? ¿Qué habló con ella? ¿Qué conversaron? No, no conversamos mucho porque ella, la palabra que me dijo, mi mamá no te esforces mucho, descansa. Y tú sabes que eso era para ti. Nájame un poquito esa emoción de ver a su hija, la segunda, la penúltima de seis hermanos, alcanzar la medalla de plata. Muy orgullosa de ella porque Mary Lady se fue con el sueño. Dijo que iba, lo que le tocara a ella, eso bien recibido. Me dijo, mire, yo quiero oír a Tokio, quiero oír la medalla que me toque. Ese está bien agradecido y gracias le doy a Dios por verme la dejado llegar aunque sea al segundo lugar. En una de sus declaraciones, ella dijo, Dios corrió conmigo. Así mismo. Ella lo puso en el zapato. Ella todo el tiempo decía, Dios mediante, y Dios que tiene el dominio y control de todo. Esa era la palabra que ella siempre, cada vez que iba a correr. Pero gracias le doy yo a Dios y al pueblo dominicano que me lo ha apoyado mucho, que ha sido querida por el pueblo entero y aquí en Don Gregorio principalmente, como está la comunidad entera que salieron a las calles. Pero la plata es con sabor a oro. Es como si fuera el oro. Más que agradecido. ¿Qué pasó en el momento que ella obtiene la presea, que llega en segundo lugar? ¿Qué pasó aquí en la familia? ¿Qué fue lo primero que usted hizo? ¿Lloró? No, no, no. Esa era una emoción que el corazón se me quería salir de él y no sabía qué iba a hacer. Me abrazó la hija de Alicia Ortega, me abrazaron todo y eso era todo el mundo haciendo bulla. Bueno, como ustedes pueden ver, hay una fotografía, a Natalia Porta una fotografía de su hija y parte de las medallas o las medallas que ésta ha alcanzado durante las competiciones. La garabía se llenó en las calles de Don Gregorio luego que la joven atleta de 24 años alcanzara la presea en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto se reflejaba en el rostro de sus vecinos, quienes irrumpieron la vivienda esta mañana, la vivienda del atleta para festejar con sus familiares. Vamos a ver algunas de las declaraciones de algunos vecinos que hablaron, que conocieron y vieron nacer a esta joven atleta. ¡Ven a la iglesia! ¡Ven a la iglesia el señor que tú ganaste algo por el oro! Nos sentimos orgullosos por el logro de ella y que trajo una buena medalla a este pueblo, que siga la juventud mirando la sabiduría de ella. Una niña muy tranquila, muy decente, estudiosa y muy respetuosa con todo el mundo en la comunidad. Se lo merece, una niña de su casa, de gente, una niña estudiosa, compartida con todo el mundo, bien tranquila. En este pueblo todo el mundo nos conocemos, todos nos llevamos bien, todos nos queremos. Cuando uno ve que pasan cosas así nos emociona porque de todas maneras es un progreso. La alcaldía de esta comunidad de Don Gregorio tiene ya previsto para el día 10 organizarle una fiesta de bienvenida a la joven Mighty Lady Paulino luego de que alcanzara esta presea en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Es la información que tenemos desde la vivienda de la joven atleta. Retorno contigo al estudio. Vladimir, gracias. Y el triunfo de Paulino llenó de júbilo al país y definitivamente generó de inmediato mensajes de orgullo y felicitaciones dirigidos al atleta. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader escribió en su cuenta en Twitter, Día de Júbilo Nacional, nuestra Mary Lady Paulino acaba de ganar medalla de plata en los 400 metros planos en Tokio 2020. Qué orgullosos nos sentimos de ti. También la vicepresidenta Raquel Peña envió sus parabienes y escribió en sus redes sociales. Mary Lady, has puesto nuestra bandera en alto. Primera mujer dominicana en participar en una final individual. Traer medalla de plata al país es una firma con el mundo de que unidos somos más grandes. Gracias por tu fortaleza y el honor de compartir la dicha de ser dominicanos. Mientras que Margarita Cedeño dice, la doble medallista olímpica de igual forma más bien recibió los halagos de Margarita Cedeño, quien dijo, tengo el corazón hinchido de orgullo y alegría por el triunfo de Mary Lady. Gracias por regalarnos otro sueño olímpico. Pusiste nuestra bandera en alto, dos medallas de plata brillan en tu pecho y nuestro cielo dominicano. Bravo, Dios te bendiga. De su lado, el Salón de la Fama y con pueblano de la medallista Vladimir Guerrero escribió, Mary Lady, orgullosos de tus desempeños y logros. Viva nuestro pueblo Don Gregorio, viva la República Dominicana. Más adelante, nuestro compañero Martín Rodríguez tiene las reacciones de los atletas tras ganar la presea. Y aquí está nuestra página web, noticias.syn.com, donde pueden ingresar para mantenerse informado. Todo nuestro contenido está de manera amplia desarrollado en este portal. Ante el inminente levantamiento del toque de queda en el Distrito Nacional y dada la gran cantidad de personas que a diario se trasladan a esta demarcación desde provincias vecinas como Santo Domingo y San Cristóbal, que se encuentran entre las más rezagadas en el proceso de vacunación, el transporte público y su tradicional hacinamiento podrían provocar una propagación del coronavirus. En este sentido, el sector médico insiste en establecer medidas estrictas de higiene y distanciamiento y recomiendan al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre velar porque se cumpla con la capacidad establecida a la hora de montar a un pasajero. Debe aplicarse más restricciones y más vigilancia en eso, poner multa y punto. Te pasaste de la capacidad, tiene que pagar una multa y así la gente aquí nada me entiende cuando se les lesionan sus intereses económicos. Pues si los pasajeros no tienen, mira, no es tu macarilla, para lo dejar y llevar mi pasaje. Si macarilla nosotros lo apriamos, tienen que tener su macarilla porque si no, no lo montamos. Por otro lado, se recuerda que será a partir del próximo miércoles cuando las autoridades de salud realicen una jornada masiva de toma de muestras en distintas zonas del país donde se aglomeran personas para detectar aquellos positivos que no presentan síntomas. Sobre el tema, pregunta de Twitter de la noche, ¿tene usted que la eliminación del toque de queda pueda provocar una nueva oleada de contagios de COVID en el Distrito Nacional? Recuerde respondernos con el hashtag Opínese y en el expedimos, lo haga sin insultos, sin difamaciones y sin injurias. El Ministerio de Salud no reportó este viernes nuevas muertes por COVID-19, por lo que el número de víctimas de la pandemia se mantiene en 3.973, con un nivel de letalidad de 1.16%. En su boletín especial, la entidad detalló que de 5.402 muestras procesadas, 317 resultaron positivas, con una positividad diaria de 8.21%. La institución informó además que 13.983 personas continúan activas al virus, mientras el total de casos acumulados es de 343.829, de los cuales 325.873 ya se recuperaron. Entre 2 y 4 pesos aumentará el precio de los combustibles para la semana del 7 al 13 del mes en curso, según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes este viernes. La gasolina premium se venderá a 261 pesos con 80 centavos el galón, registrando un incremento de 2 pesos con 10 centavos. La regular se comercializará a 243 pesos con 30 centavos, incrementando 4 pesos. Mientras que el gasoil regular se venderá a 188 pesos con 90 centavos el galón, un aumento de 4 pesos y el óptimo se venderá a 212 pesos con 20 centavos, con lo que aumenta a 2 pesos con 30 centavos. El GLP se mantendrá su precio de 127 pesos con 10 centavos el galón. En breve exigen intervención de autoridades por escasez de pollo.